Saludos mundo, somos Anonymous. Soy Anon5598, ¿por qué ninguna instancia gubernamental, religiosa o de la sociedad civil puede hacer algo por la liberación del Dr. Mireles? ¿Por qué es hazaña con él? ¿Por qué la indiferencia de los michoácanos? Nadie puede ayudar al Dr. Mireles porque ya no hay representación democrática en los gobiernos de la República y de los estados. Los gobernantes y los demás servidores del estado se han olvidado que todo poder emana del pueblo y que deben servir al pueblo. Toda la maquinaria gubernamental ya no tiene conciencia de que su existencia solo se justifica en el servicio al pueblo, que del pueblo recibió su autoridad y que debe su existencia al pueblo, al que debe servir, proteger y honrar. En Michoacán el crimen organizado es el que pone y ha puesto a todas las autoridades. Según confesión de la misma tuta, Silvano se entrevistó con él, con la tuta, para que la tuta le diera el visto bueno para ser candidato a gobernador de Michoacán. Por supuesto que la tuta es un criminal, un mentiroso, un hijo de la chingada, y no hay por qué creerle. El gerber se tomaba sus cervecitas con la tuta supuestamente amenazado de muerte. Platicando con un templario en tiempos de Calderón, me comentaba que el PRI ganaría la presidencia de la república en las siguientes elecciones, porque el PRI si los dejaba trabajar, y que apoyarían a Don Fausto. Le comenté que el PRI era un traidor, y no me creyó, pero cuando lo persiguieron los autodefensas de Martín Godoy, se ha de haber acordado de mi observación, pero ya demasiado tarde. Por supuesto que hoy goza de Cabal Salud, y de la protección del actual procurador de Injusticia, Martín Godoy Castro, tema tabú de nuestro ínclito defensor de los migrantes, especialmente de los de Raúl Ventura. ¿Por qué Silvano no ayuda al doctor Mireles, si cuando andaba en campaña hasta se sacó fotografías con el doctor? Vaya usted a saber lo que hay en el interior de las alimañas llamados políticos. Son seres inescrutables, mentirosos compulsivos, cínicos de mala tepa, displicentes con los aduladores e iracundos con quienes los contrarían. ¿Por qué ningún prelado, ningún sectario de Jehová o de los Anunanquis le dan la mano al doctor Mireles? Porque los encarcelados no son de su incumbencia. Rompan las cadenas injustas, saquen de las mazmorras a los encarcelados. Os recuerdo que los obispos de Michoacán fueron a Nayarit a visitar a los del Michoacanazo, a aquellos alcaldes limpios de toda culpa, y ahora ni un cura se acuerda del doctor Mireles, el apestado de Tepalcatepec y el mártir de los malagradecidos. ¿Por qué nadie quiere ayudar a salir de la prisión al doctor Mireles? Porque ya regresaron los malos y ahora tienen calladitos a los políticos que los narcos financiaron, como en los tiempos de antes. Si no hacemos nada, pronto habrá de morir el doctor Mireles ante la apatía de los hipócritas y cómplices que se revuelcan en el lodazal de la historia, cuando expire el último de los héroes, cuando Mireles muera la indignación crecerá como un tsunami gigantesco. Hoy ha ganado el miedo. Mañana dirán que no vieron las lágrimas del héroe, que en la soledad se retuerce entre las tenazas del dolor, de la soledad y del miedo. Hoy. Solo ladran los perros. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.